Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de la revista de medicina y salud pública. En el día de hoy estaremos hablando sobre los diferentes retos, impactos que ha tenido la investigación clínica durante la pandemia causada por el COVID-19. Para profundizar más sobre esto, nos acompaña la doctora Amarilis Silva Bocchetti, directora ejecutiva del consorcio para la investigación clínica de Puerto Rico. Saludos doctora, ¿cómo está? Saludos a todos, muy bien, gracias. Me alegra mucho. Para empezar, doctora, ¿cómo se vio afectada la investigación clínica ante la llegada de la pandemia de la COVID-19? Definitivamente, la investigación clínica se afectó debido a todas las restricciones que se impusieron durante la pandemia de COVID-19. Pero todo esto, gracias a muchísimos esfuerzos que se llevaron a cabo, lo pudimos manejar. Y lo que resultó en lo que era, en su principio, un reto, lo pudimos convertir en una oportunidad. Doctora, usted acaba de comentar que se convirtió en una oportunidad. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo se convirtió? Se convirtió en una oportunidad porque de los muchos estudios que comenzaron a estar disponibles, nosotros logramos, en lo que es el consorcio de investigación clínica de Puerto Rico, poder atraer un sinnúmero de estos estudios y darle acceso a nuestros pacientes de Puerto Rico. De manera que la participación de los pacientes aumentó y pudimos también tratar de nosotros traer nuevas tecnologías y nuevos avances para lograr ese acceso a los pacientes. Doctora, ¿usted considera que hubo un antes y un después en temas investigativos a raíz de la pandemia? Definitivamente. ¿Y cómo fue ese antes y después? ¿Cómo fue ese cambio? El cambio fue paulatino. Bueno, según nosotros comenzamos a utilizar las nuevas tecnologías y la investigación clínica siguió cambiando dramáticamente. Ahora la investigación clínica en muchas partes del mundo, y no solamente en Puerto Rico, se ha convertido en lo que llamamos los estudios clínicos híbridos. Estos son estudios clínicos en los cuales el paciente va a la oficina del investigador, pero también se le lleva a la casa del paciente los servicios del estudio clínico. Ya sea porque se le lleva el medicamento, ya sea porque se va a la residencia del paciente a tomar las muestras de sangre, o de igual manera también para lograr tener información de cómo el paciente ha ido manejando el estudio clínico. Doctora, cambiando un poco de tema y perspectiva, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se enfrentaron los investigadores clínicos precisamente durante la pandemia? Uno de los retos principales a los cuales se enfrentaron los investigadores y todo el ecosistema de investigación fue el hecho de que por las restricciones existentes durante la pandemia, pues había que buscar una manera de que ese paciente llegara al centro de investigación. y con el uso de la telemedicina pudimos vencer ese reto, de manera que muchos de estas visitas para los estudios clínicos se llevaron a cabo de manera remota. Otra forma que se utilizó para poder dar acceso a los pacientes al centro de investigación fue citarlos uno a la vez, en lugar de tener varios pacientes citados en un centro de investigación, se citaron independientemente, se mantenían sus autos, se esperaba que entonces fuera su turno, y así pues ayudamos a que los pacientes tuvieran un menor contacto, ¿verdad?, entre sí, y también el personal del centro de investigación. Doctora, con estos cambios que usted menciona, como la telemedicina, el hecho de que llamaran paciente por paciente, ¿se vieron afectados los tiempos a la hora de entregar una investigación o algún otro tipo de retraso? No, la telemedicina en realidad lo que hizo fue agilizar, y de hecho la cultura de lo que es la cita con el asunto de utilizar la telemedicina se ha generalizado en Puerto Rico al punto que ahora pues se continúa usando y esto vino para quedarse, porque definitivamente no solamente beneficia al paciente, también beneficia al centro de investigación o a las clínicas que utilizan la telemedicina. Igual que la teleconsulta y otros dispositivos que se le hacen disponibles al paciente para que el paciente desde su casa pueda entrar los datos, cosas como por ejemplo tabletas o quizás celulares donde el paciente tiene una aplicación, pueden entrar los datos del estudio y los datos del estudio llegan a analizarse mucho más rápido, cosas que han agilizado mayormente todo lo que es investigación de lo que son vacunas. Es una de las cosas que ayudó a que se agilizara la aprobación de las vacunas. Doctora, ¿usted considera que la investigación clínica hoy en día estaría mejor si no hubiera existido esta pandemia? Yo diría que la investigación clínica en general, como mencioné al principio, ha ido pasando por unas nuevas etapas en las cuales no necesariamente es que estaría mejor si no hubiera habido la pandemia, es que se aceleraron procesos que se pensaba implementar antes de que ocurriera la pandemia, como menciono, los estudios que tienen el componente de las visitas en el hogar o los monitoreos del estudio de manera remota. Se maximizó toda esta tecnología, se maximizó la capacidad del personal que trabaja con los estudios clínicos y yo me atrevería a decir en muchos aspectos la investigación clínica dio un brinco gigantesco adelantarse a cosas que hubieran ocurrido un poco más tarde durante la pandemia, no hay duda, no hay duda, que al principio de la pandemia hubo una situación donde por la falta de acceso algunos estudios se afectaron, pero al momento en que nos encontramos hoy en día las lecciones que hemos aprendido lo que han hecho es agilizar todo lo que es investigación clínica acelerando procesos y definitivamente lo que nosotros queremos es el acceso a estos tratamientos innovadores a los pacientes. Doctora, dirigiendo un poco la atención más hacia los investigadores, ¿qué cambios hubo precisamente para ellos? Igualmente los investigadores tuvieron que comenzar a implementar otras técnicas para el reclutamiento de pacientes. El reclutamiento de pacientes en estudios clínicos es un área sumamente importante porque una vez se hace todo el esfuerzo necesario para traer estudios, por ejemplo, a Puerto Rico, luego entonces tenemos la misión de encontrar el paciente correcto para cada estudio. Y un reto pues durante la pandemia definitivamente lo fue el hecho de identificar los pacientes nuevos para estudios porque los pacientes que ya estaban en estos estudios participando, como mencioné anteriormente, se lograron distintas formas de que continuaran. Sin embargo, para los nuevos, pues, el reto fue un poquito mayor. No obstante, pudimos lograr nuevas técnicas como en el Consorcio de Investigación Clínica en Puerto Rico, estamos utilizando para dar a conocer la disponibilidad de estos estudios a nuestros pacientes, estamos utilizando nuestras redes, estamos haciendo disponibles las redes sociales también a los investigadores y los centros de investigación para que puedan para conocer sus estudios y tenemos una gran iniciativa para nosotros llegar a redes de pacientes y grupos de pacientes donde le podamos llevar esta información tan importante sobre los estudios clínicos que están disponibles. ¿Usted considera que hubo un cambio en la prioridad de los temas a raíz de la pandemia causada por la COVID-19? Hasta cierto punto, en el principio de la pandemia, sí hubo un giro hacia los estudios de vacunas y muchas compañías se dieron a la tarea de desarrollar nuevos estudios y otras que ya tenían los estudios corriendo aceleraron con nuevas técnicas la manera de poder tener esa data disponible y también la participación de los pacientes. Así que yo diría que por un lado, al principio de la pandemia, sí el giro cambió algo porque algunos estudios se pusieron en pausa. Sin embargo, tengo que mencionar que lo que es el pipeline de la industria farmacéutica en este momento en términos de estudios clínicos se mantiene enfocado en unas áreas principales como lo es el área de cáncer, como son las enfermedades inflamatorias, debo decir, y como son también áreas de cardiovascular, siendo las líderes en lo que son los estudios clínicos. También menciono que hay mucha innovación ocurriendo y otras terapias muy innovadoras que tienen que ver con el uso de monoclonales en otras condiciones, el uso de antivirales ya aprobados para obviamente tratar COVID y prevenir las complicaciones del COVID, pero igualmente hay unas áreas muy interesantes como es la terapia celular donde, pues esto es lo que veremos en el futuro acentuado para los años 2030-2040. Así que la ciencia no para, la ciencia continúa y hemos visto nuevamente el retorno a aquellas áreas de investigación de alta prioridad como, por ejemplo, definitivo es el área de oncología. Doctora, ya por último, ¿usted considera que los investigadores estaban preparados para la llegada de una pandemia como la que se dio a un nivel mundial? Los investigadores habían hecho grandes cambios en cómo manejaban los estudios clínicos y puedo hablar específicamente de Puerto Rico y los lugares donde ocurrieron desastres naturales. Así que muchos de ellos le ayudó grandemente a haber estado preparados con sistemas de doble redundancia, con sistemas eléctricos y haber estado manejando, tener sus centros dedicados, ¿verdad?, a manejar situaciones de emergencia y desalto a Puerto Rico. La respuesta de los investigadores en Puerto Rico a la pandemia fue una extraordinaria. La red de centros de investigación de PRCCI ha mantenido un 90% de sus centros abiertos y operantes y reclutando pacientes. Lo que nos enseñó a nosotros es que todas aquellas medidas como las que mencioné, como ejemplo, que se llevaron a cabo a raíz de desastres naturales como lo fueron los huracanes, los terremotos y otros en el país ayudaron a nuestros centros a estar preparados. Así que yo puedo dar fe porque yo he visitado los centros de que definitivamente ha habido un aumento en la capacidad de llevar a cabo los estudios. Ha habido un aumento extraordinario en la capacidad de manejar las visitas, de monitoreo y cumplimiento de estos estudios y definitivamente se ha reinventado de manera de reclutar pacientes, algo de lo cual estamos extremadamente orgullosos. Doctora Marilis, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias a ti, el placer es mío. Como bien lo dijo la doctora, la investigación científica por la pandemia ha tenido muchos avances y no se ha quedado atrás, sino que la ciencia continuamente sigue creciendo y sigue avanzando. Muchas gracias por sintonizar con nosotros y recomendamos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Revista MSP. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com